hola amigos hola 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 ¿cómo están? el día de hoy antes que nada quiero invitarte para que si tú aún no te suscribes al canal vayas al botón que dice suscribirse y te suscribas al canal también recuerda que ya puedes ser parte de los miembros del canal por sólo 49 pesos al mes por sólo 49 pesos al mes y podrás obtener este y todos mis videos sin anuncios además de contenido exclusivo para miembros y bueno ya algo de ruido pero por ahí está prendido el mini split porque hace calor y pues ya es imposible grabar pero bueno en este video amigos estoy súper emocionada porque voy a hacer un que tengo en mi bolsa 2.0 bueno creo que tengo como 2 videos de esto en el canal porque cada que cambio de bolsa les hago un video de estos y bueno hace 2 años me había comprado una bolsa negra hace más de 2 años y apenas hoy he cambiado de bolsa y la verdad estoy súper emocionada de mostrarles durante 2 años estuve usando la misma bolsa yo no soy muy de cambiar de bolsa porque no me gusta estar pasando todas mis cosas de un lado para otro porque luego se me olvidarán porque luego se me olvidarán echar las cosas que ocupo entonces esta bolsa que me acabo de comprar tengan por seguro que la utilizaré diario hasta que truene y bueno esta es mi bolsa nueva vamos a hacer la miniatura vean que bonita que preciosura es esto yo la verdad soy muy sencilla o sea me gusta así con esto este estilo muy simple la verdad que yo soy fan de este color me encanta el color no de color piel porque combina con todo esto o el negro soy yo entonces les voy a mostrar que es lo que tengo por dentro con mi bolsa pero antes quiero enseñarles como es aquí vean ven tiene este brochecito así ven aquí tiene esto que es aquí va aturado de esta parte de aquí y bueno esto es solamente un adornito ok se abrocha así tiene esta agarradera super bonita mira super bonita y huele a nuevo riquísimo y de esta parte me encantó que la correa es ajustable vean les voy a mostrar giramos esta parte así y podemos sacar este y lo ajustamos a la medida que queramos ok así lo ajustamos a la medida que queramos como aquí lo giramos y ya está ven y se ve increíble otra vez listo lo hacemos así yo ambas partes las tengo en la parte más arriba para que quede no tan larga porque me encanta así tiene estos detallitos de costura que se ven increíbles es algo como les digo muy sencillo vean creo que soy mala mostrando cosas pero son unos detallitos como muy equis pero le dan un toque y por la parte de abajo por la parte de abajo pues tiene esto que es para que lo podamos colocar en algunas superficies sin problema ok la parte de adentro se ve así tiene una bolsa adentro de la bolsa pero de estos lados como pueden ver también tiene espacio para guardar cosas vean vean ya vieron ya vieron y abrimos el cierre así y por la parte de adentro tiene este cierrito con bolsita y por la parte de acá tiene también un compartimento muy útil pero lo que me encantó es que por la parte de adentro está esta bolsa se puede cerrar y de lado y lado de lado y lado también tiene espacio para guardar cositas entonces les voy a mostrar que es lo que tengo en mi bolsita ok listos son poquitas cosas no crean que son muchas lo primero es este como se puede decir es esta cajita en la cual llevo ya se están acabando las tengo que rellenar pero son toallitas húmedas porque de ahora que me digo enfermo del estreñimiento la verdad es que me cargo unas toallitas para cualquier lugar al que yo vaya y vean que me han sacado de apuros porque de repente nos toca ir a lugares donde pues no hay papel o algo y traer las toallitas nos ha solucionado bastantes problemas y bueno no solo para ir al baño sino también cuando de repente que nos ensuciamos las manitas o algo siempre carguen unas toallitas humedas o papel de baño algo de eso tienen que cargar en su bolsa amiga otra cosita que tengo aquí muy importante mi cartera que esta cartera me la regaló una suscriptora que se llama Valeria que te mando un besito vale y bueno también ya está un poco gastada vean ya vieron de la parte de aquí ya está un poquito un poquito desgastada papel de esta parte porque pues ya tiene también más de dos años que la estoy usando entonces yo creo que en estos días ya me voy a comprar otra por aquí guardamos las moneditas y por la parte de adentro pues también vean de verdad la verdad pues es que ya tiene años pero esta cartera me encantó de verdad yo quisiera buscarme un igual por aquí traigo un poco de dinero un poco de dinero pero vean pues ya ya se vuelta otra y por aquí tarjetas de cosillas así que de tarjetas esas que te dan de las tiendas y así otra cosa que tengo tengo pocas cosas porque no me gusta cargar con tanto son mis lentes de sol que con esto si impresiono verdad si impacto a la gente también ya están gastaditos no sé no creo que sean los mismos que enseñé hace dos años pero la verdad creo que no han cambiado mucho las cosas que traigo necesitan ver el video pasado para que sepan se los voy a dejar el link en la descripción para que lo vayan a ver y bueno vamos a terminar igual que aquí este video con mucho estilo con los lentes estos lentes no me pueden faltar porque como manejo y luego me da el sol tengo que no me quiero encandilar y va a ocurrir una tragedia por cierto ya saqué mi licencia aquí en mis tarjetas la traigo y les haré el story time de como fue que la saqué que de verdad fue todo todo un caso les adelanto que me gustaron y bueno ya les contaré en otro video otra cosa que traigo en el cierre de adentro es bueno son labiales este ya se está terminando este me encanta ya miren tiene cosa de nada pero este es un labial y es un bálsamo a la vez que me la verdad me gusta mucho y este es un lip oil ay no amigos no tienen idea de lo rico que huele si ustedes lo pudieran oler es de sabila huele riquísimo de verdad tengo también esto esto no me puede faltar vean es un espejito y un peine entonces yo voy por la calle y ando muy despeinadita pues únicamente saco mi mi kit de belleza y miren estamos preparadas para triunfar en la moda y la belleza otra cosita que traigo y que no me debe faltar por nada del mundo son mis pastillas anticonceptivas vean las guardo en esta en este sobrecito esta es mi tercer caja tengo que terminar y después de este tercer caja ir con el ginecólogo a ver que me dice oigan que relevante no tengo tengo una alarma en mi teléfono que todos los días me recuerda que me debo tomar esa pastilla porque no debo dejar saltar ni un día en el otro compartimento traigo una liñita porque de repente me quiero hacer traigo todos los pelos en la cara traigo un lapicero traigo otro lapicero de varios colores y traigo y traigo este labial que me encantó a mí este labial que bueno más bien es una tinta para labios que me regaló mi amiga mafer de ASMR cristiano la cargo conmigo porque porque obvio es increíble y está riquísimo o sea el color me encanta y dura bastante y por último lo que traigo en mi bolsa que no me puede faltar es mi perfume dosier de vainilla amparada que huele ay no yo no me canso de olerlo huele riquísimo increíble no te mancha la ropa te dura todo el día no arde no 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 cosa hermosa y bueno lo traigo en mi bolsa porque de repente con estos calorones o algo me gusta refrescarme con un toquecito de perfume así que bueno pues eso es lo que eso es lo que traigo en mi bolsa nueva que por fin después de dos años he logrado comprar otra y no les he dicho la mejor parte esta es de la marca George la compré en Walmart esa marca pues no sé si a ustedes las ha tocado comprar pero hacen calcetas y así bueno yo le he comprado a los niños que calcetas que ropita así interior y me gusta mucho sale muy buena y no es tan cara y cuando vi la bolsa chequé el precio y la etiqueta decía 290 pesos y yo dije ay no me va a alcanzar porque llevaba 500 y pues tenía que comprar otras cosas y que se me ocurre checarlo en el checador de precios y cuánto creen que costaba 90 pesos 90 no dije yo esto es señal del cielo que quiere que yo me compre que quiere que yo me compre esta bolsa y aleje a mi esposo y dice no pues llévatela y aquí está con nosotros con ustedes así que bueno espero que este video te haya gustado mucho también quiero decirte que tengo tres videos exclusivos de uno de 40 minutos y otros dos referentes a la fiesta de cumpleaños de mi hijo que si tú quieres adquirirlos me puedes hablar por instagram o por mi correo bueno en la descripción te dejo todo de todo ok ahí le vas a dar una checadita para que no te pierdas nada así que te mando un besito bye bye